Ay, qué triste haber sufrido Qué triste haber tenido La debilidad de amarte Ay, qué desconsuelo Ver que no puedo arrancar de mí Tu nombre y tu banda Al más difícil reírme Me es difícil llorar Me es difícil vivir Qué debilidad Mi debilidad fue quererte con toda mi alma Mi debilidad fue adorarte Mi debilidad es no poder olvidar de una vez Todos tus besos Mi debilidad es quererte todavía Mi debilidad de amarte Mi debilidad es no poder olvidar de una vez Mi debilidad es no poder olvidar de una vez Mi debilidad es no poder olvidar de una vez Fue quererte con toda mi alma Mi debilidad fue adorarte Mi debilidad es no poder olvidarte una vez Todos tus besos Mi debilidad es quererte todavía Todavía Todavía